07, hiciste los peores hiciste del mundo A ver chicos, voy a, a ver, quiero hacernos volar Un hecho volar a la persona que loco Y yo sé que voy a hacer volar, a ver Por favor ya vamos a ver la persecución Por ahí, porque veo que me la persecución En la cercanía del movimiento En la que puse las cajas Pero ya volé, la jugada funciona Vamos a ver, vamos a ver chicos Vamos a ver el mo El mo, el mo Vale, 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 mira, va a volar, va a volar, va a volar No, que buena, ves Ya nada más empujan las cajas No le pasa nada, ya me largo chicos Nos largamos amigos El mo, ay no, se cerró la puerta, quería ver a el mo Vamos a ver si está el mo por acá chicos El mo, si viene y nos persigue también amigos Uy si es el mo, mira Como va el el mo por ahí What amigo Ah el mo Como está el mo Quería verlo, quería verlo chicos Oye pero es muy épico Se ve muy bien, es como parte del juego Porque también es como un peluche, no El mo Gracias.